¡Hey! ¿Qué onda, plebes? ¿Cómo están? Oigan, pues resulta que el Sean Mendes sacó canción nueva El Sean Mendes, wey Yo no sé qué onda con esta canción porque siento que el disco otro acaba de salir Y de hecho ahorita está de gira con el otro disco, ¿no? Le está yendo muy bien en la gira, yo he visto videos de la gira y estoy de que... Anonadado Así que yo no sé por qué salió esta canción No sé si es de un disco nuevo o si nomás es una canción que se le antojó sacar O no sé qué onda Pero le sacó video y todo ¿Quién sabe, plebes? Pero antes de escucharla quiero comentarles algo que he estado viendo ahorita en redes sociales La canción esta salió ayer Y desde ayer empezaron los tweets Empezaron tweets al respecto de la canción De que en contra del Sean Mendes, wey, criticando al Sean Es la primera vez yo creo que a mí me toca ver tweets virales Con muchos retweets y muchos likes de mucha gente criticando a Sean Mendes De gente diciendo que Sean Mendes es un artista aburrido Que no ha evolucionado a nadie en su música Y que ha sacado la misma canción mil veces Y al parecer mucha gente está de acuerdo con eso Así que eso me pone a pensar que esta canción no va a ser como muy original que digamos Siento que esta canción va a sonar como tal vez canciones que ya hemos escuchado de él antes O va a tener el mismo estilo Y luego para empezar en la foto del video sale acostado O sea, quiero que vean esto Busca Sean Mendes y esto me sale Está aquí acostado compa y también aquí está acostado Y eso fue lo que yo vi cuando lo estaban criticando Ponían puras fotos de Sean Mendes exactamente igual Así acostado Entonces yo creo que también por eso mucha gente vio las fotos y estuvieron de acuerdo Yo no sé qué pensar de eso porque en parte Como que siento que en parte entiendo por qué lo dicen Porque la verdad es que Sean no ha cambiado muchísimo con su música No ha cambiado demasiado Pero es que tampoco es como que se ha quedado completamente igual Además está chiquito todavía wey El vato empezó cuando estaba muy chiquito Siento que no tenía ni siquiera voz como artista Porque apenas estaba aprendiendo qué pedo con su vida Empezó bien chiquito wey Siento que ahorita que está creciendo está empezando como que a entender qué es lo que quiere Está empezando como a entender su visión como artista O eso espero yo Porque es que para mí la canción de In My Blood No suena nada como sus canciones pasadas No suena nada como Stitches No suena nada como There's Nothing Holding Me Back Para mí In My Blood fue crecimiento pues Entonces yo no sé por qué dicen que no crece Fue crecimiento wey Yo sí noté un crecimiento ahí Para mí el disco el que ya sacó con su nombre De que Sean Mendes Sentí que ya era como que un disco que le estaba más seguro de lo que estaba haciendo Porque ya está más grande Ya no está nomás como que haciendo lo que le dicen Ya está teniendo un poquito más de expresión como artista me parece a mí Y pues quiero ver qué onda con esta canción Porque no sé por qué todo el mundo la está criticando Porque iba con muy buen camino con las canciones del disco de Sean Mendes Fue un discazo Eso fue un discazo la neta Si no han visto mi reacción se los dejo aquí Este disco tiene muchas canciones que me gustan mucho hasta ahorita Y pues ya quiero ver qué onda con este Háganse para acá por favor Vamos viendo bitch Una, dos, tres A ver Vean su piel, vean sus poros Cúe están So mean bitch I can write a song that's not about you Me gusta eso El pianista bitch Me encanta que está descalzo Oh bitch Está quitando la ropa Ay no, ahorita va a llegar una vieja Ya me acuerdo de la foto del video Va a llegar una tipa ahí a un lado de él Quítate Cada uno en su lado de la cama por favor Cada uno así Yes bitch I got no tears left to cry Uh, se quito la ropa Se quito la camisa No sé cómo me estoy sintiendo con esto La neta el video No es gran cosa Es el guapo Oh bitch Ok Como que no entiendo No, no Está corriendo ahí en una caminadora No entendí el concepto del video No entendí por qué la caminadora apareció de una Me perdí de algo O algo que no capte No entendí muy bien el video La verdad No entendí muy bien el video Nomás es como que blanco y negro Parece ser como una toma secuencial Pareciera que no hay cortes Pero sí hay cortes No sé, está interesante La verdad En el sentido del video Entiendo por qué no lo están criticando Porque no hizo mucho en el video No hizo nada que no hiciera en sus otros videos O sea, verse guapo La canción ahorita no me molestó O sea Es verdad que no veo tampoco como una súper gran evolución Pero es que no creo que sea para un próximo álbum Ustedes sí Ponle que si ya fuera para un próximo álbum Pues sí Me gustaría verlo Entrar con un concepto nuevo al álbum Eso sí Pero no estoy seguro que ustedes me van a decir Si la canción esta nomás es un single Que sacó así nomás como que Porque se le antojó sacar una canción Pero que no es nada Está bien Y está muy bien Y pues el video también está bien Está bien La canción me gustó Está bien Es una canción de Shawn Mendes Me gusta la música de Shawn Mendes Entonces por ende me gusta esto Pero no me dejó calvo Como por ejemplo me dejó In My Blood La primera vez que la escuché Así que no tiene fuerza de ser un single principal Así que no creo que sea un single principal Lo más probable es que sea nomás una canción Porque sí, ¿verdad? Pero pues quién sabe Me lo van a decir ustedes en los comentarios Esta canción es un single oficial del nuevo disco O es un single promocional Que nomás porque se le dio la gana Hay que ponerse más creativos Hay que crear conceptos Hay que crear ideas Que yo tengo fe en el Shawn Yo confío mucho en el Shawn Porque yo sé que Shawn Está muy inspirado en Taylor Swift Leves Yo sé esto Yo siempre encuentro la forma De hacer todo sobre Taylor Swift Ya sé Pero es que la carrera de Shawn Mendes Y él lo ha dicho No es cosa mía Él siente que su carrera despegó Gracias a la ayuda de Taylor Swift Porque él ya era popular en internet y así Pero no era como que famoso Más allá de internet Hasta que Taylor lo invitó A abrir sus conciertos en 1989 Él abría los estadios Son los que cantaba Taylor Swift O sea yo lo vi en vivo La primera vez que lo vi en vivo Fue en el concierto de Taylor Swift Abriendo para Taylor Y me piñé con él La verdad Porque fue un amor Fue un amor en vivo Me encantó verlo en vivo Lo amé Y desde entonces lo amo Y ya lo amaba antes Pero ahí lo amé más pues Total que él dijo Que le agradece a Taylor Swift Y él dijo que ha aprendido mucho Sobre lo que es Ser un artista Gracias a Taylor Swift Él dice que a mí se ponía nervioso Cuando iba a dar conciertos Porque Taylor Swift le dijo algo De que oye relájate Esto no es un show de premios Las personas que están aquí en el público No son personas que te van a juzgar No son críticos o famosos Son fans Que pagaron dinero para venir a divertirse No vienen a burlarse de ti No vienen a hacer nada más que divertirse Y dice el Shawn Mendes Que esto como que le cambió la perspectiva Le cambió el chip Para saber estar de gira Para entender que no tiene que ponerse nervioso Porque lo que va a hacer Es pasársela bien con sus fans pues Entre otras cosas Que él ha dicho así de Taylor Yo sé que este vato Su carrera ha sido muy inspirada Por los movimientos que ha hecho Taylor Yo lo he notado Habla con los medios De la misma forma en la que Taylor Habla con los medios Se expresa en sus fans De la misma forma que Taylor Se expresa en sus fans El vato ha tomado pasos de Taylor Tanto en lo de los negocios Como en el proceso creativo Entonces yo por eso le tengo fe a Shawn De que está tomando inspiración De los lugares correctos Y de él va a ser algo chilo pues Porque todo el mundo Necesita tomar la inspiración De algún lugar ¿Ok? La originalidad completamente original No existe Todo el mundo se inspira De algún lugar Y los movimientos que ha hecho Shawn Mendes en su carrera Se me hace que van muy a la par Con los movimientos que hizo Taylor Swift Siento que por ahí va la cosa Y siento que le va a funcionar Pero bueno Esperemos que el Shawn Mendes Se la rifa Yo lo amo mucho Díganme que pedo con esta canción Que tipo de single es Estamos esperando un nuevo disco de él O no para saber que pedo Muchísimas gracias por ver mi reacción Díganme ustedes aquí en los comentarios Que les pareció la canción Quiero pensar que le dieron un dedito arriba A este video Quiero pensar que ya están suscritos Al canal con notificaciones activas Y quiero pensar que ya me dejaron un comentario Por supuesto que lo hicieron ¿Verdad? Por supuesto Aquí en la descripción Les dejo los links De todas mis redes sociales Yo los veo ahí Y los veo en el próximo video Bye Y los veo en el próximo video Y los veo en el próximo video